Es presión de grupo Coge menos Es presión de grupo O sea, aquí no hay nada, en verdad Dale, dale Coco, dale No voy a darme nada Un poquito, un sip, un sip, un sip, dale Dale, dale, un sip, un sip, un sip, un sip Cabrón Cariñito No... Chocito, ¿qué pasa? Y vamos a ir a la entrada ¿Te has vuelto? Sí Se lo voy a dar a Sebastián Sí Chocito 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 Bueno, estamos aquí en proceso Hola Hola ¿Cómo va a ser maquillada a Jaycee? Hoy es el día de los pantalones que como que no pitean Tenemos a Jaycee con unos Aquí como que se viste igual que yo ¿Qué pasa? Bueno, pero ¿Quién tiene más piernas? ¿Yo? No, mi amor, soy yo Por favor, por favor Mira, mira ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más piernas? Y así se hace patria Así que viva el arte en todas sus manifestaciones Adelante y aquí hay una cómplice más ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más piernas? ¿Quién tiene más piernas? ¿Qué onda que sí? No entiendo Eso es muy reconcrito ¿Qué onda que yo? Usted es que esté con nosotros, que usted pueda llevar, que tan mayor yo soy, eso está pasando. No piensas que no gente, esta gente no me trata, me tratan de tú, esta gente es como un poco profesional. A mí nos fuimos de ustedes. Ustedes no vieron ese e-mail, yo a morir, a morir, que serían bien, a Karola García también. Esa es una formalidad, Karola. Soy una persona mayor. ¿Y si qué te pasa? Estaba esperando que la cámara llegue. Ah, ya, ya, dámelo de nuevo, dámelo de nuevo. Hola, dámelo de nuevo. Hola, dámelo de nuevo. Hola, girl. Esta loba, 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 loba. ¡Bien! ¡Bien! No, en realidad, te voy a decirles que ya había visto. ¡Bien! Estaba esperando. ¡Bien! 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 Ya había visto yo. No, no me dijes que va a poner que no me den flores y voy como voy a... ¡Bien! 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 Esa es la idea de la gente que sigue haciendo, si yo creo. Pues que me pompea este tipo de iniciativas de gente que quiere hacer cosas que le gustan, que se unen con amigos, que se enríen de las mismas cosas, y se ponen a creer, pues esta gente está filmando los monstruos así de la mayoría. Esto no es que de un día para otro esto hay que hacer un montón de cosas. Así que de verdad felicidades. ¡Bien!